¡Estoy aquí! ¡Tal y como habíamos quedado! Es la última que hice. Oye, Richard, cuando me des ese toque salimos y le damos una paliza, ¿vale? Venga, chicos, ven toda la conmigo. Oye, Víctor, dame la señal y le meto. Tranquilo, tío. No, no, ven tú aquí, me cachas en la mar. No, ven, ven tú, coño. ¿Qué se llama? Ven, ven. Ahora, 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 pásate el spray. No, déjalo, ya no hace falta. Hemos llegado a un trato. ¡Que te ha hecho beber ni trato, cabrón! Dame segundo y entro. Con los ciclos, os veo ocupados. Bueno, nos vemos en casa. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Maldito! 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 Mátame! 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 Maldito!